Vamos a lo que importa, ¿no? Si es que no hay que darle tampoco muchas vueltas. Lo que importa es lo que importa y hay que tirar al banner. ¿Cuál es el problema? Que tengo 358 diamantes. Así que esto yo personalmente no sé cómo va a salir. Pero no podemos retrasarlo mucho tampoco. Si es que al final a lo que hemos venido es a esto. De hecho, luego me pondré a farmear un poquito lo que es el evento y tal. Pero a mí lo que me interesa es sumonear, terminar cuanto antes y ponerme triste. Porque me va a poner triste. Ya sabéis cómo funciona el banner, pero bueno. Lo explico medianamente, que esto seguramente también lo suba en formato vídeo. Las probabilidades de las de siempre o las de casi siempre, 3% SSR. Los dos nuevos tienen un poquito más de rave. Lo de siempre, ¿no? Luego están todos los personajes de la collab anterior. Emilia, Rem, Ram y Beatriz. Cualquier dupe es bien recibido. Recordad que por tres dupes de un personaje de collab podéis conseguir un personaje de los nuevos. O el dupe del personaje que a vosotros os interese. Y luego están todos los personajes de la Coinshop de 7th and the Sims. Un poco pepoclown, la verdad. Un poco bastante pepoclown. Ya podrían haber puesto por aquí algo interesante. Mínimamente. Ya no te digo que no pongas estos, pero añade uno más. Lo que sé, méteme por ahí la dian de verano. Un detalle. Pórtate bien con los jugadores. Un poquito. Solo te pido un poquito. Habría sido bastante bonito. No ha ocurrido, pero bueno. Sin más. Y luego lo de siempre, ¿no? Ya sabéis cómo funciona el banner. A las 300 te garantizan un personaje SSR. Bueno, te garantizan no. A las 300 te dan un personaje SSR aleatorio de todos los del banner. Y finalmente, cuando llegues a las 600, puedes seleccionar uno de los seis personajes de colaboración. Mi más sincera recomendación. Reinhardt. De verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Si tenéis que priorizar entre Echidna o Reinhardt. Yo creo que Reinhardt, aparte de que tiene un equipo bastante más común, que sería el de Van, del Purgatorio. Y con común me refiero que es... Bueno, que no sabía exactamente cómo decirlo, pero que el de razas desconocidas me da la sensación de que es más complicado de jugar. No sé exactamente por qué decirlo. Ya sabéis que yo he vuelto a jugar hace poco e igual esto me lo estoy inventando yo. Supongo que es porque parte de las unidades del equipo de razas desconocidas son de colaboración. Como podría ser Emilia, como podría ser la propia Ram, Rem, ¿no? Este tipo de unidades que se pueden utilizar que buffan a los personajes de raza desconocida, ¿no? También tendríamos a Merlin Chiquita, podemos usar a los Gouzer. Al final, podemos usar bastantes unidades dentro del equipo de razas desconocidas. Pero, bueno, es más fácil jugar humanos. Hay humanos, hay humanos muy tops. Que si es Kanor, The One, que si el Arturo, que si el Van... Pues bueno, si puedes jugar humanos es bastante más sencillito. Así que, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero a Reinhardt. Yo quiero a Reinhardt y con cuantos más dupes mejor. Porque la verdad es que se han pasado un poco con la ulti. O sea, lo de la ulti de este personaje, yo creo que se les ha ido un poco. Se les ha ido bastante. Porque para quien no lo sepa, conforme... O sea, lo de la ulti de Reinhardt es que su pasiva, lo que hace es ponerle un buffo al principio de cada turno aleatorio de 5 posibles. Pues conforme vas leveando la ulti, te vas poniendo más buffos extra. Hasta que si la tienes 6 de 6, que te pones los 5 buffos al tirar la ulti. Es una gilipollez. Es una completa gilipollez, de verdad. Así que, si podéis sacar dupes de este personaje, yo creo que este es el típico Kyo. A 100%. O sea, yo creo que este tío se va a usar en contenido PvE 100%. Me extrañaría muchísimo que no ocurriese. Pero bueno, igual me sorprende. Así que nada más. 358 diamantes. No tengo para la rotación completa. Es lo que hay. Soy pobre. He tirado en Estarosa. He tirado en Zeldris por vuestra culpa. He tirado en Zonar. Y no tengo diamantes para tirarle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer durante la colaboración? Llegaremos sin ningún tipo de duda al Pity. ¿Recomiendo tirar al banner? Sí, como siempre. Personajes totalmente exclusivos. Y nada al banner. Nada más. Vamos con los Summons. Vamos para allá. Mucha suerte a los que tenéis conmigo. Y vamos al lío. ¡Pum! ¡Pum! Reinhardt 6 de 6 en la primera ulti. ¡Dámelo! ¿A cuánto dura? Creo que es un mes. Ahora lo miramos, si queréis. Bueno, pensamos bien. Empezamos bien fact. ¡Ojo que sí! ¡Dámelo a la primera! ¡Dámelo! Es que es o personaje de collab, lo cual es triunfada, o personaje de Coinshop, lo cual es posiblemente lo peor que puede ocurrirte. Lo peor que puede ocurrirte. Pero que los veis, tiene la espada rota. Bueno, primera SSR del banner en el primer multi. Y ser Reinhardt, yo me voy contentísimo, la verdad. Me voy contentísimo. Vale. No tenemos ahí a mitad. Bastante bien. Vamos para allá. Esquipen rojos y esquipea. Gente, esquipen rojos y esquipea es para la gente igual. Para la gente que puede tirar una auténtica barbaridad de multis. Yo soy un mortal ahora, gente. Yo soy un mortal. Yo no puedo hacer eso. Pero bueno, vamos para allá. ¡14 días solo! ¡Hostia, qué puta mierda! A ver, yo voy a llegar a las 600. Pero 14 días es muy poco. 14 días es muy poquito, tío. ¿Es que se encuentra hasta abajo? ¿Que se encuentra hasta abajo? ¿Qué? ¿Es que se encuentra? No sé qué quieres decir. ¡Bueno, va! ¡Dámela, por favor! 1.200 gemitas, coño. Vas hasta arriba, Blu Sabats. 1.200 gemitas. Son muchas gemitas. Dame a Reinhardt, por favor. ¡Dámelo! 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 ¿Fue este el primer banner del juego? No, fue la Merlin roja. Pero este fue el segundo. Como tarde. Tío, qué mierda de banner en realidad, ¿eh? Qué mierda de banner en realidad. ¿Vale? Me hace uff. Aguantamos. Tanqueamos. Aquí no se esquipea nada, gente. Hay que darle algo de emoción. Que sale de 150. Gracias, Mario. Si me puede salir antes también. Sería un detalle, la verdad. Disculpe. Oye. Dos SSRs de momento, ¿eh? Más de Coinshop no, por favor. Más de Coinshop no, ¿eh? Pero oye, dos tiradas, dos SSRs. Es motivo de celebración. Ahí lo tenemos. ¡Vale! Una de las nuevas. Ya está. Ya tengo los dos nuevos de collab. Ya está. Yo soy feliz. Punto, punto. Yo estoy feliz. Estoy feliz. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Maravilloso. ¿Vale? Pues ya tenemos a los dos nuevos de collab. De puta madre. Maravilloso. Tenemos a Chidna. No es la que queremos. Ni muchísimo menos. Pero oye. A partir de aquí. Ya todo lo que salga. Es para retroalimentar a nuestro querido amigo Reinhardt. Vamos a conseguir un Reinhardt del dupe final. Lo siento, John. Que amigo mío. Vamos a conseguir un Reinhardt de la selección de héroe al final. Así que está bien. De los 600 diamantes. Que yo creo que vamos a llegar sin ningún tipo de problema. Y ahora todo lo que consigamos es para o bien conseguir dupes de Reinhardt. O que me salga Reinhardt por defecto. Que también estaría bastante bien. No quiere la waifu. Es que no la puedo usar porque el equipo es Super Pain to Win Mario. De verdad. Vale. Ya me lo merezco. Me lo merezco. Los multis, obviamente. Los que me dio. Se vaya para atrás. Se esquipean. Esto es lo de siempre, ¿no? No quiero la waifu porque la waifu se juega en un equipo bastante Pay to Win. La verdad. Bastante, bastante Pay to Win. ¿Cuánto te ha importado el dinero? Desde que no tengo. Desde que no tengo me importa bastante, la verdad. Pero bueno. Oye, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Cinco de seis en una rotación. Dunkel. Desde que no estás suscrito a este canal y desde que me faltas al respeto por Twitter, te vas a ganar una suspensión temporal. Diez minutitos. Por la falta de respeto. Y luego ya nos vemos. Luego ya te piensas en lo que... Te piensas bien las cosas. Porque te estás pasando mucho últimamente, Dunkel. Últimamente muchas faltas de respeto. Muy pocas suscripciones por aquí, por el canal. No, no, no. Diez minutitos. Cinco de seis en una rotación. Pero ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Ni siquiera puedo terminar una rotación. Es que cinco de seis en una rotación es mucho cinco de seis en una rotación. Te felicito. Mi más sincera enhorabuena. Pero diez minutitos al banquillo. Oye, ¿puede dejar de salirme el gordo calvo? ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estamos? Bueno, tíos. Sale el enano cabezón con el pelo largo. Es que aquí no sé si puedo haber feikado, la verdad. No me he fijado en la animación. Creo que no. Efectivamente no lo hay. Bueno. Dos multis con SSR. Dos multis vacíos. Yo creo que se va equilibrando un poquito el karma. Un SSR aquí. Uh. Skip el rojo. ¡Ah! ¡Oh, poder! Dame un Reinhardt. Dame un Reinhardt, perro. O personaje de Collapse, si es que ya me da igual. Reinhardt o personaje de Collapse. Guau. Poder pillarme la skin de Reinhardt también estaría muy bien. Poder pillarme la skin de Reinhardt estaría muy bien. Que viene Dian de CoinShop. Como salga Dian de CoinShop, cae el Istral. Te baneo. A ver. No me está gustando. ¿Por dónde vas? No me está gustando. A ver. Obviamente. Obviamente. Está bien. Pero. No me está gustando. ¿Por dónde vas? Yo quiero al otro. Puedes parar, por favor. Dame al pelirrojo. Los pelirrojos dan miedo, por norma general. Pero los pelirrojos en el anime suelen ser on point. Suelen estar bastante on point. Así que. Por favor. ¿Puedes dejar de aparecer? Te lo agradecería bastante. Porque tus dupes se los voy a dar de comer al otro. De hecho. Ya tengo un Reinhardt. 100%. O sea. No. Katsushin. Chisna está. Que me suda. No pienso darle dupes a Chisna. No pienso hacerlo. Esto. Va junto con Reinhardt. Y con Ra. Para un dupe de Reinhardt. Punto. No. Pero Katsushin. Dame otro, por favor. ¿Por qué le he echado al T? No sé. Yo el T me lo tomo. Ya tengo uno. Con una me sobra. Con una me sobra. No quiero más. Posibilidades. Empatamos. No tiene muy buena pinta. La verdad. A tomar por el culo. Esquipea tú. Marco. Ya no soy pay to win. No puedo permitirme esquipear multis. No puedo permitírmelo. No. Cerdo no. No me gustan los cerdos. Lo voy a esquipear uno porque te respeto. Pero no esquipeo más. Ya no se pueden esquipear multis. Ya no nos podemos permitir ese tipo de cosas. ¿Cuántos multis tenemos? Tenemos nueve multis. Es que no tenemos más. ¡Oh! No me gustan los cerdos. No me gustan los cerdos. No me gustan. No me gustan los cerdos. No quiero cerdos. No quiero un Meliodas. Demonio. No lo quiero. Por favor, te lo pido. Dame muchos SRs. Dame muchos SRs. Tiene que salir un Meliodas SR. O una Elizabeth SR. Dámelo. ¡Furo! Muchos SRs. Meliodas rojos. Vale, hay muchos. Elizabeth o Meliodas, por favor. Elizabeth o Meliodas, por favor. Se viene Belion. Meliodas. No. Meliodas. 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 Solo queda el SSR y un SR más. Me voy a comer un Meliodas rojo. ¡Victory! ¡Victory! ¡Yo! No sale el Reinhardt, eh. No sale el Reinhardt. ¡Era puto! Bueno. Y aquí está el Meliodas o la Elizabeth. Efectivamente. ¡Oye! Está yendo demasiado bien, eh. Está yendo demasiado bien. Se está portando el juego demasiado bien conmigo. Ya está bien. Me está asustando. Pero bueno. Hay que continuar. Vamos al lío. Por lo menos, no, 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 por supuesto. Cualquier personaje de collab, insisto. Cualquier. Hostia. Cualquier personaje de collab es motivo de celebración. Cien por cien. Cien por cien. Vale. Vamos con uno de los últimos multis. SSR garantizado. Y luego ya lo que queda es farmeo. Vale. Tenemos espadita Elise. Tenemos marquita. Estamos bien. Aguantamos. Sería un detalle conseguir otro SSR en esta tirada. Sería un bonito detalle, la verdad. Estaría bastante bien. Ocurrirá. Quién sabe. Oh, mira, no. No me ocurre. 240 varón king azul de coinshock. Qué asco. Lo siento mucho, Coward. Lo siento mucho. ¡Pum! Pues nada, gente. Último multi de hoy. Tenemos un cerdito. No tenemos U. Tenemos marquita. Y nos vamos a tomar por el culo. Pues nada. Oye. Obviamente no me puedo quejar. Obviamente no me puedo quejar. Ni muchísimo menos. Lo que tengo que plantearme ahora. Aparte de que tengo que tirar las colaboraciones. Tengo que tirar la rotación completa. Hoy podré tirar hasta el 420. Seguramente. Porque tengo 60 diamantes por farmear. Más las diarias. Eso. Podré tirar. Bueno. Y el multi gratis. De tickets. Podré tirar hasta el 450. Podré tirar hasta el 450. Ahora lo que me tengo que plantear es qué hacer. ¿Por qué? Porque yo seguramente el equipo de razas desconocidas no lo vaya a utilizar. Entonces. Voy a tener un dupe de Rem. Un dupe de Ram. Que siempre los digo al revés. Rem y Ram. Y tengo uno de Chidna. Y uno de Emilia. Me plantearé qué hacer. La verdad. No sé si quedarme con los de Chidna o con los de Emilia. De momento. Ya iremos viendo qué hacer. De momento muy contento. De momento muy... Obviamente. No. Creo que no me puedo quejar. De absolutamente nada. Bastante buena suerte. La verdad. Dos veces de Chidna. Una vez de Emilia. En general muy bien. De hecho. Pues los personajes más útiles de la colaboración. Sin contar Reinhardt. Que me hubiese gustado que hubiesen sido tres Reinhards en lugar de esas tres. Por supuesto. Pero oye. Bastante bien. Así que ni tan mal. El vídeo se va a quedar por aquí. Yo me sigo quedando por Twitch. Farmeando cositas. Recordad que si os queréis pasar por Twitch. Es totalmente gratis. Tenéis los enlaces en la descripción. Estamos todos los días en directo. Y de hecho. Hoy vuelve Black Clover. Hoy vuelve Black Clover. Así que. Espero que os paséis por los directitos. Gente. Muchas, muchas gracias por la compañía. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!